Si notan que estamos en Veracruz, amanecer en el sur de Veracruz para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera y también evaluar lo que se está haciendo para garantizar la paz y la tranquilidad en el Estado de Veracruz. Vamos a escuchar, vamos a estar atentos al informe del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, él va a informarnos y posteriormente el general secretario, Luis Crescencio Sandoval González, va a dar a conocer los datos sobre la incidencia delictiva en el Estado de Veracruz. Terminando estas intervenciones, abrimos para preguntas y respuestas. Y invito a todos para que a las 10 de la mañana estemos atentos en los medios de información, en las redes, donde se va a transmitir la ceremonia de conmemoración de los 84 años de la expropiación petrolera. Es un día especial, una fecha histórica muy importante y vamos a dar a conocer los avances en la nueva política energética del país. ¿Cómo estamos rescatando la industria petrolera nacional?